Ah, regresamos, oye, que diman, one play, la mano derecha, back on track, pa' que lo escuche. No se me pego con la curata, mami, y te aprieto con rodeo de corbata, haciendo cocotes y preparo' pa' darte guato. Arranco yo, debajo yo, que tú quieres que te diga, que tu no me persiga, porque me miras con esa facha, muchacha, estás muy barato, hasta donde vuelve con esa calaca. Sacala baila, 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 sacala baila. Chacalaca, chacalaca, chacalaca Chacalaca, chacalaca El diván aquí en fiesta No te despoigas, al tombrero no hay fiesta Estamos ordenando el sanduqueo, te me aprieta Bili, agrave el maestro, que decapo la botella Chacalaca, baila, yo la controlo con mi batuta Tú me preocupa, soy el papahupa Loco por mostrarte mi charupa Te se ocupa, me elevaron a esa corrupta Shake it up, shake it up, shake it up Shake it up, shake it up, shake it up Shake it up, shake it up, shake it up, shake it up Chacalaca, chacalaca, chacalaca Shake it up, shake it up Shake it up Shake it up, shake it up Chakalaka, chakalaka, saca la baila Chakalaka, chakalaka, saca la baila